¿Po'nde vas wey? A loco, se va a traer una caguama. Oye, nos dejó las llaves aquí al verga. Dios, verga, ¿no están pegadas? Te voy a puchar wey. Prenta de pucha. Te vas dinero por la caguama. Fíjate, la llave a ver si nos la trae. ¿Pero pa'nde vas a ir? A loco, se va a traer una caguama.